Este evento contó con la presencia de la Fiscal Superior de la Entidad, Catiusca Bolívar, y los miembros de los distintos organismos de seguridad, especialmente en materia de prevención. Especialmente en materia de prevención. Como lo venimos insistiendo desde años atrás, desde el año 2008, es importante destacar que la materia de prevención es fundamental y en ella radica lo que es el tener el éxito en materia de seguridad ciudadana. Requerimos que las comunidades todas cuenten un juez de paz capaz de resolver los conflictos intervecinales, los conflictos inclusive intrafamiliares, antes que se cometan en hechos punibles. Muchas veces cualquier conflicto, porque un vecino estaciona el vehículo en el estacionamiento de otro vecino, entonces allí comienza una discusión, ese conflicto nadie lo resuelve hasta que llega a convertirse en un hecho punible, en un homicidio o en lesiones graves. Trascendió que en esta actividad participaron 750 personas pertenecientes a los consejos comunales. Desde Puerto La Cruz, María Andrea Rondón, Anzuategui Noticias.